Y si, básicamente, eso que decía una chica con la que me he cruzado con ella antes de empezar este vídeo. Es domingo, está picheando, por lo tanto, es una tarde con todas las pintas de ser una canción de Amaral. Una de las canciones de uno de sus últimos álbumes. Una de las canciones de su álbum doble, Dragón Rojo, Gato Negro, que te la voy a compartir, evidentemente. Mira, al fondo tienes la torre que en su lugar ocupa el espacio de la incendiada Torre Windsor. Estamos en el Paseo de la Castellana. Y, evidentemente, hacia ese lado no quiero mirar. ¿Ya sabes por qué? Por el mayor atentado arquitectónico de la ciudad de Madrid. No me cansaré de decírtelo. Y, ¿sabes? Mucho verde te estoy enseñando, ¿sabes? Fíjate, ahora mismo, espérate. Epa, aquí. No sé si te acordarás de los tiempos más duros del COVID, en los cuales aparecía este mismo Paseo de la Castellana solitario. Solitario, sin ningún coche. Lo que te digo, o sea, hoy es una tarde de domingo rara. Que te voy a compartir esa canción de Amaral, por supuesto. ¿Vale? Pero detalle curioso el que puedas ver así el Paseo de la Castellana. ¿Ok? Y seguimos. Seguimos. Vamos al siguiente destino. Antes de que nos caiga la chupa de agua correspondiente a esta tarde de domingo rara.